Nuestra clínica tiene en este momento capacidad para 18 pacientes de cuidado intensivo e intermedio y para 73 pacientes en hospitalización general. En este momento estamos viendo una habitación, ¿cómo funciona y cómo está adecuada, doctor? Este es uno de los currículos de la unidad de cuidado intermedio que tiene toda la adaptación necesaria para la atención integral de los pacientes en condición crítica y se puede adaptar para tener un paciente que requiera cuidados intensivos. Tienen todos los equipos de monitoría, de soporte ventilatorio y de atención médica que requiera un paciente en condición crítica. ¿Y los ventiladores de los que tanto hemos estado hablando en estos días, doctor, también están ahí? Sí, señora. Ahí justamente estamos viendo toda la adaptación. Tenemos ventiladores de última generación disponibles para cuando el paciente lo requiera. Además de eso, ¿cuentan con habitaciones para un servicio, digamos, de personas que no requieran de un cuidado tan intensivo? Sí, señora. Tenemos cuatro pisos a la hospitalización general de adultos con habitaciones individuales o compartidas para dos personas, dotadas también con todas las comodidades para su permanencia en la institución. Justamente, ya lo que queremos es que sea el fin, sea una clínica humana, que la gente sienta que también hay luz de la calle, que se sientan, digamos, acogidos. Hemos, desde el diseño arquitectónico y desde el diseño de los procesos, buscado que siempre las personas perciban esa atención humanizada, orientados a sus comodidades, a la información con su familia, a tener todos estos aspectos que en algunos momentos se vuelven difíciles para atravesar los momentos de enfermedad. ¿Estamos preparados? ¿El doctor está preparada esta clínica para abrir este momento tan importante para los colombianos? Pues hemos hecho todo el trabajo para llegar a este momento de apertura y ya hemos iniciado la atención. Ya tenemos varios pacientes hospitalizados, hemos realizado ya algunos procedimientos quirúrgicos y estamos ya en pleno funcionamiento. ¿Usted qué cree? ¿Cuál es el momento, digamos, más difícil al que se podrían enfrentar ahora? Pues indudablemente que toda la pandemia por el coronavirus nos va a generar unas situaciones bastante complejas desde el punto de vista asistencial por la avalancha de pacientes que en un momento dado pueden llegar a requerir los servicios tanto de hospitalización como de cuidado crítico. Ese va a ser un momento difícil para todo el sistema de salud. Bueno, una buena noticia, como les decía ahora, está esta clínica totalmente preparada para atender esta pandemia. Desde el norte de Bogotá, Juliana Gallego, Noticias Caracol.